Al parecer, aquello que cayó durante tanto tiempo no sana con simplemente exponerlo en su polémica docuserie. Más allá de, en el nombre de Rocío, Rocío Carrasco permanece atenta a cada movimiento de los Moedano en esta contienda que libró en honor a Rocío Jurado. El conflicto familiar se agrava cada segundo que pasa. Por estas horas, el escándalo encuentra su base en unos azucarillos personalizados con la imagen de la cantante gaditana. Es que la, asociación cultural, RJ La Más Grande, que preside Gloria Camila, presentaría este proyecto en Chipiona. Rocío Carrasco desmiente mitos y rumores sobre Rocío Jurado en su docuserie en el nombre de Rocío. Fuente, Telecinco. No obstante, el evento al que asistirían Gloria Moedano y José Antonio Rodríguez fue suspendido luego de que la hija de la coplera pusiera el grito en el cielo. Frente a Adela González, Rocío Carrasco recordó que es la heredera universal y, por tanto, la dueña de los derechos de imagen de Rocío Jurado. Totalmente indignada, la mujer de Fidel Albiac manifestó su enojo y advirtió que no iba a parar hasta descubrir quién estaba atrás de ese homenaje, con el último objetivo de poner inmediatamente el tema en manos de sus abogados. Ni esta asociación ni ninguno de los familiares de Rocío, bajo ningún concepto iban a negociar ni a ganar dinero con esta iniciativa, no somos quien factura ni compra esos azucarillos, se desmarcaban de las duras acusaciones de Rocío Carrasco. Siempre apoyaremos y arroparemos las ideas que con cariño y respeto recuerden y rindan homenaje a la figura de Rocío Jurado, siempre sin ánimo de lucro. Comillas. Sintiendo mucho que estas ideas tan bonitas no puedan ser disfrutadas por el pueblo de Chipiona, visitantes y admiradores. El acto de presentación queda suspendido, concluía el sentido mensaje de la organización en memoria de Rocío Jurado. Las partes enfrentadas a muerte se mantienen en su postura. Ante una Rocío Carrasco que sostiene que, mi familia es la que yo decida, para justificar su lista de posibles invitados, y omitidos, claro está, la postura de Amador Moedano sigue firme, no voy ni aunque me inviten. ¡Suscríbete al canal!